¡Suscríbete! 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 Para todos los zancas del barrio de San Juan Allá hay mi tecla guerrero Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Donde se gusta lo bueno, toditos los amigos 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 La vida del pescador es una vida muy sana La vida del pescador es una vida muy sana Comienza con el domingo, no se ya ni en la semana Comienza con el domingo, no se ya ni en la semana Unos se van a la pesca, otros se quedan tomando Unos se van a la pesca, unos se quedan tomando Esperando al compañero, para seguir parrandeando Esperando al compañero, para seguir parrandeando En Chacagua es muy bonito, en el modo de pasear El que se va de Chacagua, se va pero vuelve más El que se va de Chacagua, se va pero vuelve más Ya cuando vamos llegando, ahí se divisa la luz Alegres se están bailando, que bonito lo haces Y un saludo para toda la región De Guajaca, claro que sí ¡Gracias!